A ver pendejos culiaos, esta historia triste está escrita en chileno y no se entiende una caca, así que los profes de lenguaje que se alejen lo más lejos de la pantalla, o le van a sangrar los oídos. Era hace una vez, a la vuelta de la esquina, había un pendejo espiando a las parejas en sus citas. Ahí esta le pone los cuernos al conejo culiao. ¿Sabías que en el mar la vida es más sabrosa? No lo sabía. Esta pareja estaba deseosa de llegar a vigésima base, pero los muy pelotudos olvidaron un pequeño detalle. El lugar al que fueron para su luna de miel es Japón, donde habitan unas criaturas muy amorosas, que les gusta toquetear o aifus y desmembrar a quienes los miran feo. Hay gente que dice que Japón es peligroso, pero no les creo porque he visto muchos animes donde no pasa nada. Ay y no me toques ahí que me excito. Mierda se me paró. Besos de lengüita. Es nuestra primera cita. Demonios mujer. Que pendejo, solo te usaba para vengarme de mi ex que no me quiso comprar un llavero. Cuando el pendejo quería ir a salvar a la pareja culiao, pensó que podía saltar y caer blandito, al final tuvo razón porque sus pies no sufrieron daño alguno. Carajo. Mientras la escena provocativa ocurría, el ex de la cosa rosada Montanutria se estaba observando. Oye pendejo, ¿no es esa la puta que buscabas en el locuendo anterior? ¿Cómo voy a olvidarla? Me puso los cuernos hasta con Flip y ahora se agarró con el pendejo que mira a los que ponen cuernos. Mierda, me siento más cornudo que este alce pendejo, ojalá le dé la enfermedad del ciervo zombie. Demonios señorita, si solo la estoy salvando. Ay, aprovecha que la está viendo. Años después el pendejo se casó con la cosa rosada, o eso creía él. Pero como estuvo toda noche, me duele hasta donde no alumbra el sol. Solo espero que nuestro hijo no sea igual. Pues parece que Lumpy necesitará un nuevo trasero, o quizá algunos orificios extra. Como dicen los pendejos, Compito es más rico y aún con muchos de ellos. ¡PARCA!